Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Creo que este se movió Le tembló, le tembló Jugaremos, muévete luz verde Digipao Hey Chema, felicidades amiguito Acabas de ganar Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión A un nuevo video de Fortnite Y es que en esta ocasión me encuentro Subiéndoles un contenido diferente A lo que suelo usar O bueno, suelo subir actualmente en el canal Espero que les guste, son unas partidas Que las acabo de grabar ahorita Recientemente en mi canal de Twitch Recuerden si quieren participar y quieren llevarse Algunos premios, los espero Mi canal de Twitch lo tienen aquí abajo en la descripción Y pueden aparecer así como todas estas bellas personas Que estarán viendo que están escribiendo Un saludito a todos ustedes Gracias por ayudarme Gracias por participar Pero bueno, si quieres participar Y quieres ganarte recompensas Bueno, te espero en Twitch Así que espero que el video les guste Antes que todo No se les olvide suscribirse Bueno, dejar su like en este mismo video Y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite De verdad me hice mucha, pero mucha ayuda Para seguir creando mi contenido todos los días De verdad se los voy a agradecer muchísimo A todas las personas que compren Utilizando mi código Y recuerden mandarme una foto por mis redes sociales Que las tienes en la descripción Para que aparezcas en diferentes videos Nos vemos en la próxima, ahora sí Bueno, primero que nada La dinámica va a ser lo siguiente Nos vamos a meter en un modo creativo En el cual todos ustedes van a entrar ¿No? Todos ustedes van a poder participar Bueno, miren, por ejemplo Aquí tienen las casitas Que sería el lugar en donde pues inicia la serie Y todo ese rollo Como les digo, no voy a hacer ningún tipo de spoiler ¿No? Yo le voy a dar en iniciar el juego Cuando ustedes entren Obviamente intenten no trolearme Para que todo esto salga bien Y podamos hacer varias partidas Y regalemos varias cositas a todos ustedes Varios códigos y todo ese rollo ¿Va? Van a aparecer de ese lugar En esa parte del mapa Juntaremos en el bosque Mientras el lobo no está Ajá, eso vamos a jugar al rato Jugaremos Muevete luz verde Este no Este ya se había movido desde hace rato Jugaremos Muevete luz verde Ok, ya métanse, métanse Ya no se vayan a mover ustedes, eh Si ya llegan ¿A dónde vas, mijo? Jugaremos Muevete luz verde Este ya lo había visto desde hace rato Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde No sé quién de estos dos Los vi agachándose Jugaremos Muevete luz verde 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 Oh, me acabo de dar cuenta Que puedo ver desde el minimapa Quién se mueve Entonces es más sencillo, ¿no? Jugaremos Muevete luz verde Sí, ahora sí Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Ok, pásate Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Ya, ya llegaste, ok, retrocedan ustedes tres Jugaremos, muévete luz verde Guay, los pinches cuervos, loco Guay, yo estoy nervioso y yo ni siquiera voy a perder, loco Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde ¡Córrele, gordo! Jugaremos, muévete luz verde 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 ¡Ey, Chema! ¡Felicidades, amiguito! ¡Acabas de ganar! Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡No, güey! ¡También la títevi! ¡Tú pa' nada de ahí, apásate! ¡No, güey! ¡Lo vieron, al último! ¡Oh, suelto de fe! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡El vato! Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos Muévete luz verde Si ya es todo Jugaremos Muévete luz verde Jugaremos Muévete luz verde Ok Okendo pásate Jugaremos Muévete luz verde Ok pásate Tling tienes hasta el 1.25 para llegar Jugaremos Muévete luz verde 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 Este wey tiene una Deja de andarle bailando Y bueno espero que este video les haya gustado Les haya entretenido Como les digo es mi primera vez haciendo este tipo de dinámicas De todas maneras tengo planeado Y es que si este video es bastante apoyado Y también los directos de Twitch Proximamente hacerlo Pero con premios de pavos Así es Mil pavos Dos mil ochocientos pavos Y mucho más Pero esto obviamente es dependiendo del apoyo de ustedes Así que si quieren que hagamos más de este tipo de minijuegos Díganmelo aquí abajo en los comentarios Pero bueno recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartir este video con todos tus amigos Recuerda todo esto fue grabado en mi canal de Twitch Así que bueno te espero por Twitch Twitch.tv Diagonal Jacoborosco GT Nos vemos en la próxima Adiós adiós amigos Adiós amigos